El Niño de la Virgen El Niño de la Virgen Que nadie me lleva a verte Que este año yo no iré Que este año yo no iré Que nadie me lleva a verte Que este año yo no iré Que no es la misma primavera Ni el mismo En un poco de Que nadie hable del camino Escucharé las guitarras Ni el cantar del perillero Y cuando suena el cohete Temblará el corazón mío Recuerda los caminos Y aunque deje a su hijo No puede remediarlo El viejo carretero Llorando Somos como el deseo Bendecido de Romero Y la suerte que han tenido Se llevará sin pecado De la vida de Rocío Al monte Llegó al Rocío Cuando llega el mes de mayo No es una alfombra Para en el camino De los llanos Arzón de tamborilero Cuando el sinpecao Aflora del color De la mambo La va saliendo Pa' Rocío La tierra De la señora Te espero por los pinares Antes que la tarde caiga Antes que la tarde caiga Te espero por los pinares Antes que la tarde caiga Por el camino de Lopa Por el palacio Y la raya O escapar de entre los lirios En las crines de un potrillo Para perfumar las yeguas Que vienen hasta el Rocío Cuando el mes de junio llega Y en tu sombrero señora A tu lado de pastora Para hasta el monte llegar Y contemplando tu cara Y aunque al alba me secara Y al llegar a la noche a desparrar Que ganas que pase el tiempo Y cuando veo su movimiento Que la crina se le vuelva Y al cumplir los cuatro años Llévalo siempre con huevo Que yo seré tu amazona El mosquero por corona Seré el rey entre los pinos Y el cortando a tu carroza Entrará por el Rocío Y de ti en unos cantares Cuando va de romería Allá en lo alto del cielo Hay una estrella encendida Hay una estrella encendida Son sevillanas de siempre Que perduran toda la vía Y un canta por la marisma Y a la luz de las estrellas Solo te alumbran las velas Solo estabas sin pecao Amparado por las carretas Y una manta por los hombros Y una gorrilla campera Sin tabora en el sombrero Que llevan los rocieros Arco iris de carreta Y los niños que le cantan Allá por calle por veras Enprendimiento gitano Del barrio de Santiago Los flamencos están despiertas Cuando viene sin pecao Poderes de la frontera Te estoy sintiendo tan cerca Que aunque te fuiste hace un año A las marismas del cielo Y esta dama más pequeña Me ha preguntado por su abuelo Y yo le hice llorando Que en nombre se lo pusieron Gracias a ti y para mí Yo te entendí que ya naciera Ya se llamaba Rocío Rocío Y los rocieros del coto Ya son por la canaliera Por Malandaca en la tarde Con sones de campanilla Palacio de marimilla Que trae el cielo de estrellas Y al clare a la mañana El coto es una mujer Y al clare a la mañana Sus potrillos se echaron Los cuatreños han huido Asustados de rendíos Hace noche lo armado Y un cante por Sevillana Sonaba por el cercao Y el vuelo de la cigüeña Mientras que doña una sueña Me aleja Gloria del río Con su carneta de plata Al camino del rocío Una promesa cumplía Y un ratito de alegría Y un costero pa' llorar Y el ahora fue que sueñé Con que salga mi hermana Y siguen viviendo Y siguen viviendo patrón Mulos y yuntas de bueyes Y carretas de madera Como acercando un brete Gloria para el peregrino Los cohetes van al cielo Los pétalos canada al suelo Perdiéndose en la corriente Que llevan viejo arroyuelo Quítese usted ese sombrero Que están rezando la salve Y lloran los carreteros Que las puertas de la aldea Solumbran al es del cielo Silenciosa la carreta Aguantando el temporal Cuando la salve se reza Una voz rompe a cantar Que desafía la tormenta Que yo del peregrino No se aparta de su vera Le da igual al calor y el frío Y hacen grandes los momentos Del camino del rocío Tiene ese sombrero Y ese compa rociero Y ese compa rociero Cuando cantan sevillanas Y al aire Y ese compa rociero Y ese compa rociero Que vive dentro de mí Que vive dentro de mí Y ese compa rociero A todos los trovadores Que cruzaron las marismas Que cruzaron las marismas Y llenaron los senderos Con su verse y con su rima Y el alma me duele Se acaba Dejarme que sabore Que a mi medalla me aferre Que nunca me la descuelgue Que va en mí sin pecado Y que se marche en los bueyes Que nadie venga a abrazarme Conmigo quiero encontrarme También es bella esa espera El que surca todo el año Las anheladas arenas Rodean tu manto Que cerco las hordas Y los arenales Que llenan, te caen, te paran Te lloran Y las camaritas te rezan la calma Y a llegar la aurora Y a llegar la aurora Y rocía la blandura Nunca hubo noche más pura Tu presencia está en el aire Y miles de corazones Y en la vista nadie cabe Ahora se hace en los instantes Al monte fino estandarte Y el sueño ya se ha cumplido Al ver volar la palma Por el real de Rusia Y el sueño ya se ha cumplido Gracias.